continuamos con bramble de mountain king episodio 3 ya sabéis que es un videojuego precioso un indie que va de cuentos nórdicos por fin me ha leído la descripción de steam porque soy hero y no lo vi y tenía pues eso mis dudas de que podría tener influencia inglesa etcétera etcétera pero no son cuentos nórdicos vale ya salimos de dudas lo dejamos por aquí nos caímos hasta cueva y dije bueno lo voy a dejar por aquí porque llevamos 30 minutos de episodio y esta serie no quiero que tenga episodios de 45.000 dios gusanitos que putísimo asco oye lo que hay ahí nos puede comer seguro tiene toda la pinta y no quiero que eso suceda así que por eso estamos sorteando esa cosa que se mueve que no querramos saber lo que es oye que putísimo cringe da esta zona como mola el vídeo que era precioso todo al principio era feliz pero ya no lo es esto que es oye acabamos de matar a unos gnomos no me comas a mí me comió pensaba que había que prepara aquella pared maldita sea pensaba que había que traer para ir luego saltar al otro lado pero parece que no para ver cómo nos lo montamos vamos rapidín rapidín le hacemos la envolvente vamos en plan speedrunner me la pela todo madre mía que maldito mal rollo da esto estamos sacrificando gnomos y nos la pela así como dato a tener en cuenta bueno mientras se come al gnomo nosotros aprovechamos a venir por aquí lentamente y saltar por aquí donde de repente volvemos al mundo feliz no porque todavía es de noche claro toda esa felicidad que nos han dado al principio del juego nos la han arrancado así de cuajo pero bueno un ratoncillo que se supone que hay que hacer aquí si miramos la puerta y que que vemos en la puerta no hay nada vosotros veis algo aparte del ratoncillo este bueno supongo que no hay que hacer nada por ahora no ser estas jaulas se puedan mover no en principio vamos a sudar y vamos a atrepar por la pared luego ya veremos qué hacer os recuerdo que en la demo podíamos montar un un erizo y aquí todavía no podemos hacer nada igual nos tenemos que montar en el ratón tendría su lógica hostia que me he matado ¿no? claro mi niño ¿dónde está? aquí me mato claro yo no contaba con ese giro de cámara por suerte tenemos vidas infinitas no hay un game over que te haga volver al inicio vale este tío abre la puerta y si abre la puerta no me puedo tirar por aquí y aparecer donde la rata ¿no? obviamente no había que intentarlo yo que sé ok tenemos ahí al gordete el cual nos ignora porque cambia de sala supongo eh esto no nos da la alergia plin plin pli plin 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 vale bajamos por aquí y caemos en la jaula igual nos atrapa y nos mete en la jaula no recuerda un poco a Hansel y Greto ay dios mio esto es una olla de sangre fijaros como tiene las patas ah bueno, nos ha pillado y ahora ah efectivamente, nos ha metido en la jaula vale, esto es lo que yo me pensaba que podría pasar madre mía pero si es de hierro no podría salir casualmente yo diría que el niño cabe entre los barrotes si se lo propone y sale de lado bueno, tampoco voy a grabar mucho más hoy porque ya empieza la garganta a resentirse pero bueno así que podéis apoyar con un link uniros al canal que eso es nuevo y haceros miembros ya que así que arreleáis un poquito el tema de la monetización ya sabéis que se gana muy muy poquito por cada mil visitas y lo que genera este canal pues es muy poco oye ah, que hay que salvar al gigante vale, no sabía yo que las piñas eran el enemigo toma, pinche piña este bicho no salía en la demo oye nos están reventando oye basta maldita piña debería bajarme la sensibilidad del joystick también depende del juego pero vamos estoy apuntando mal no, lo siguiente vamos a configurar ah, que no hay controles ok te ha salvado un niño de 50 milímetros algo así había en la demo ¿no? un gigante que te dejaba usarle como puente a ver, los ojos molan curioso, cuanto menos gigante de piedra bueno, gigante que no es ni no medirá ni medio palmo el gigante ese pero para este niño si es un gigante que ya veis lo que mide menos que una zeta y otra bolita amarilla de estas o sea, brillante disculpad que hago una foto al monitor porque no me creen que esté grabando este video game oh, nos han atrapado vaya napia que se gasta no le cruje lo ah, que tengo que moverme yo ah, nos salva la bolita de luz y la celda todo el rato se ha petrificado era un petrifico todo el rato ah, y aquí es donde empezaba la demo ¿os acordáis? puede ser que ahora caminábamos por... sí, sí, sí me suena esto era el inicio de la demo sí y lleva zanco de eso de madera si, esto es la demo cierto es y ahora volvíamos al mundo precioso y bonito sí, sí, sí o sea, en las noches es lo peligroso oye, pues tiene un rollo muy guapo espero que a vosotros también os esté molando el videojuego y lo apoyéis con me gusta con haciendo los miembros del canal la musiquilla y ahí está el gnomo de la demo sé que lo he dicho si os mola pues os podéis unir al canal haceros miembros dejar like comentarios compartir importante oh, un bambi dos bambis y ahora sí podíamos pillar al erizo y cruzar el río cierto era fijar los gorriones que se tiran la cámara se puede mover pero muy muy poquito vale nos montamos en nuestro pan al erizo claro pero este erizo no pincha ahí nos vamos let's go ah, vamos con la lombriz para engañarle cierto era se la ponemos en la frente para que vaya para adelante pero claro nunca la va a poder pillar la estamos usando pobrecito pero y lo que mola que eh otra rana esta rana no es gigante en comparación con el rey sapo el rey sapo tampoco era muy grande qué bonito a este man ya hay que dejarle ¿no? al pobre erizo porque no puede trepar eh el gnomo pero al principio en la demo veíamos esto ultra precioso en plan oh, qué bonito los gnomos no sé qué pero cuando llegamos aquí en el juego final ya hemos visto morir a unos cuantos y les ha sudado la po les ha importado cero que mueran los compañeros ah y esto había que soplarlo o algo así ¿no? ah que también son gnomos claro había que moverlos para que la estatua esta estornude no recuerda un poco a los pigmin los bichos estos o sea ya hemos visto unos con cierto tipo de flor luminosa en la cabeza y ahora pues estos esto es lo que me acordaba de la demo te subías a la mano de este man y te ponía aquí y ya te deslizas con el culo fijaros fijaros el agua diréis que no es increíble oh que te pasa pobre gnomo había que llevarle con este man claro y nosotros nos tenemos que meter en el agua y este man iba relajado relajado en nuestra cabeza y no se moja ¿veis? eso es lo de la la flor en la cabeza que brilla por la noche los vimos en el episodio uno aquí había un coleccionable ¿no? recoger lo que me quedo con la intriga es que había de interacción con la puerta aquella donde estaba el el boss ese de la nariz tocha con el cuchillo jamonero y el ratoncillo vale ¿por dónde es? creo que por aquí no por aquí maybe si era por aquí me suena pero también me suena de que iba bastante peor de cps es en la demo se nota que esto ya es la versión final oye me he vuelto a caer aquí maldita bullshit ah había que ir por el tronco cierto vale digamos que me meto por aquí me agacho y ahora me subo por este tronco es este tronco es este tronco va sonriente ha perdido a la hermana y se la pela va todo feliz vale le devolvemos con papá pitufo y oh no es verdad que había un tío con un violín ¿no? y te hacía bailar forzosamente y te deja en la droga cierto cierto me acuerdo de la demo claro te hace bailar y como no te puedes controlar pues te caes y ahora nos lanzaba pues las ondas sonicas del del violín ¿no? o eso era más adelante ah había una cueva cierto es LT esto me lo llevo ah es la piedra yo pensaba que era un candil esto era fácil si es como en la demo debería ser todo igual y podemos rushearlo porque me acuerdo aparte que la demo como me daba problemas la tuve que regrabar varias veces así que esto debería sabérmelo a ver saltamos aquí a lejos fácil 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 lo que no entiendo es porque había que tirar esto ah rompías la la maderita ostras entonces ahora hay que saltar desde aquí se va a caer ¿no? pues no a ver chequeate este tremendo salto me lo echo de milagro no veo una mierda y como no veo una mierda pasa esto a ver ¿dónde me deja? vale me deja al lado me voy a dejar caer ahí está no le he dado ni al botón de saltar me da sudado completamente se viene estornudo creo esto me tira para arriba o para abajo aquí el chiste es que no cae con suficiente velocidad esta cosa y esto se puede romper ¿no? se puede efectivamente te haría yo que si no mantenías el equilibrio eso acababa por partirse esto más de lo mismo vale hop eh me he pasado de tuerca claro te piensas que va a hacer un saltito de mierda y en verdad no esto para donde es para adelante para un lado para adelante opa un saltito más y creo que ya es la salida igual no a ver a ver a ver ese man de la jaula seguro que nos agarra y nos quiere hacer cosas así es de hecho ni veo lo que es ah vale se agarra ahí y empieza a hacer el bailecillo de suéltame por lo menos este episodio quiero que que acabe como acababa la demo que si os acordáis pues era con el bicho ese del violín y nos fuimos de una ah pensaba que era una cinemática vale ahí te va avisando de que hay un demonio con un violín y que los señores sin brazo pues le obedecen y aquí pues que te mete con el con el hadouken y te puede matar mata animales y aquí decía pues eso que hay un gato con los brazos muy largos y más personas sin brazos esa es la historia del cuento nórdico y aquí ya salimos otra vez al mundo bonito de iluminación pero se viene el baile no como escuchar la macarena le tienes que bailarla si o si o el aserge dale a tu cuerpo alegría macarena se ha tirado al agua by the way eh attack of titans no me acuerdo que había que hacer pero vamos a ir rápido por si acaso por ahora sé que me ha visto el tío del violín y por eso ha parado de tocar eh una mano vale aquí hay otro man de estos diablillos petrificado lo que no sabemos es si por la piedrita esta luminosa o por el sol no por el sol no puede ser porque si no no estaría el otro ahí tocando el violín y se la pela ojo se viene el sustito aquí creo ahí está madre mía no le he dado a saltar mal ahí ojo no sé por dónde salta pero bueno nos va tirando piedras o qué leches me hago no me jodas de hecho creo que en la demo era más lineal esto no había tantas hojas ni tan alejado lo que no sé es por qué se vuelve invisible en la demo era invisible ahí también corre niño corre claro estos son humanos normales por lo menos de tamaño oye que me quedo atrapado vale vale se acabó el peligro no claro ahora se venía lo del violín que te lanzaba las ondas sonicas ahí está veis ahí el juego te enseña una prueba de lo que pasa con los bitufos si se interponen en el camino del sonido corre 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 vale guay ahora me agacha aquí tira otra ahora salimos corriendo y saltamos aquí no lo tengo claro porque te puede dar por todos lados a la siguiente piedra así bof casi me la como eh a ver siguiente me la como me la como me la como me la mamo voy a intentar hacer el timing con la piedra pero es que no cae vale ahora ahí está ahora corremos por aquí y nos agachamos vale perfecto aquí hay otra piedra hay que tenerla en cuenta va con el ritmo y ahora ya con esta piedra podemos vale vamos al árbol vale ahí está bof ha faltado muy poquito ahí no hay pulso no estoy no existo no tengo una bombilla en mi mano para que me veas vale hacemos la del tobogán vale nos ponemos a salvo ¿no? en principio y aquí se acababa la demo ¿no? no lo sé y como no lo sé a ver ¿cuánto llevamos de grabación? bueno casi media hora o sea que deberíamos ir cortando ya a ver donde considere yo que se acababa la demo lo dejaré fijaros la sombra parece de otra cosa que no sea un niño acabará con que este niño crece y se vuelve un soldado o cualquier cosa de esas ¿esto qué es? vale coleccionable un libro ¿no? anterior vida ¿qué más? le hacían bullying by the way curioso si, ahí no lo hemos encontrado al man oye el arte está muy guapo eso hay que dárselo y vamos quien diga que no baneado de canal o sea nadie puede decir vaya juego de mierda este juego este juego tiene algo que otro juego no tiene que se llama alma por ahora recomendadísimo no sé cuánto durará pero no tiene pinta de ser ultra larguísimo es un indie a ver a ver en su día el Alice Madness duraba demasiado por ejemplo y hasta los mismos creadores dijeron si cierto es dura mucho creo que se acababa aquí la venda oh no el río zora música de tensión aquí te podías estampar contra las paredes y te morías para siempre así que ojo cuidado hay que controlar al niño no veis un pequeño golpecito de mierda ya te mata para siempre bueno lo deja a la mitad del trayecto no no te estampes niño vale aquí giramos giramos otra vez aquí hay que girar muy rápido porque si no te la amas y aquí se ha acabado la demo si si no nos ha cogido pero imagino que con la caída al otro se matará quiero pensar se ha quedado pues eso hecho mierda no efectivamente se ha matado hay que mantenerlo hay que mantenerlo mantenemos un poquito más levanta niño no ha sido para tanto a ver esto ya no lo estoy entendiendo mucho imagino que se va a mantener adelante y ya está para andar un momento gratos el olimpo estaba ya en ruinas por ahora me está pareciendo un juego espectacular si no no estaría aquí tercer episodio grabando metiéndomelo por el culo vale esto ya contaría como episodio nuevo vamos a avanzar un pelín no mucho más porque imagino que esto será corto será como para ver una cinemática la cual vamos a ver y ahí vamos a dejar el episodio esto es como un flashback sería el segundo que vemos otro juego que me gustaría también traer que en su día fue un buen indie sería el Hellblade vale el Hellblade lo que tiene es que se veía demasiado guapo para ser un indie o sea los gráficos y todo eso de cuando es el Hellblade dice el 1 de 2015 o por ahí que da muchas pataditas gráficas a muchos juegos posteriores lo que pasa es que es un juego muy raro y es un juego que habría que jugarlo solo como yo hice en su día pero no sé si os parece buena idea pues lo dejáis en comentarios y recuerdo que os podéis hacer miembros miembros del canal importantes son los que carrilean el canal los anuncios no generan nada para que tengo que hacer aquí no tengo un Hadouken o algo y por qué sigo con el pijama este oh no pues nada no me puedo ni mover casualmente ello te posicionas bien o te comes tremendo prongo vale una luz será la hermana ¿no? otra vez bueno ¿cómo continuará esto? espero que esto ya sea un punto de guardado eh ¿quién es esta? hostia me estoy convirtiendo en zombie como Jill Valentine en Resident Evil 3 es la princesa Zelda está hecho mierda el niño es como su propia versión femenina de él ¿no? tienen la misma cara por lo menos despierta Link eh me vas a robar la piedra te meto una hostia y se la devuelve menos mal y se la ha quitado todo la roña es una luz en la oscuridad ella ha llenado su corazón con la corrupción y la cinta con la radiación la bramble cubre todo donde la oscuridad se mantiene tuva dijo seguid la luz encontrarás lo que estás buscando dentro de la monta vale pues lo vamos a dejar por aquí ya hemos conocido a este nuevo personaje que es la niña ya se me empieza a resentir un poco la voz así que grabaré más mañana vais a tener los tres primeros episodios pues seguramente episodio diario así que espero que os mole mucho y apoyéis con like si te gusta el vídeo pues dale al botón de gracias déjate una pequeña donación si no pues hazte miembro del canal que vais a tener emoticonos y cada vez más me gustaría ver qué tipo de emoticonos os gusta y qué podríamos poner pero bueno eso ya se hablará en directos vale así que hasta la próxima cracks vamos a ver